Estamos aquí con la secretaria de la Comisión del Club Defensores, Mariana Género, la contadora Mariana Género. Bueno, Mariana, estuvimos viendo el avance que tiene el arreglo de la cocina del club. Bueno, ¿cómo va esto? Buenas tardes, bienvenido a TCR. Sí, la directiva del Club Defensores, estamos en obras. El proyecto es un proyecto que se inició con la gestión anterior y ahora lo podemos reflejar. El año pasado gestionamos un subsidio a nivel nacional que se llama Clubes en Obras que financia los materiales para obras en los clubes. Nuestra obra es poner todos los desagües, tuvimos que rehacer todos los desagües de la cocina, poner las piletas y la mesada nueva, hacer toda la parte de electricidad y el cielo raso del club. Además, bueno, eso se financió con el subsidio que fueron 900 mil pesos y la mano de obra con fondos de la comisión. Y además el año pasado con fondos de un evento que hicimos, compramos el piso. Así que también se está terminando de colocar el piso en toda la cocina que tenía. Bueno, realmente está quedando muy bien, están cambiando todo, le están cambiando la cara, diríamos. A la cocina le están poniendo el refractario también, donde está el asador, todo. O sea, realmente va a quedar muy lindo y eso es un progreso muy grande, ¿no es cierto? Porque para la cocina que antes no estaba en muy buenas condiciones, ahora van a poder trabajar muy bien. Sí, la idea es que cada subcomisión o nosotros mismos, cuando trabajemos y tengamos un evento, lo hagamos en las mejores condiciones posibles. He visto también que están arreglando el sótano. Ahí sí, destaparon el sótano y bueno, está en buenas condiciones. El sótano es grande, es hasta la vereda, es enorme. No sé si lo vamos a usar o no, pero está limpio, no sé qué pasa cuando hay inundaciones. Ahora nosotros lo que ya está hecho son los desagües, la bacha y el piso, que es lo que está ahora terminándose. Y el próximo paso es poner toda la parte eléctrica nueva de la cocina, dividir el medidor, porque el medidor toma el consumo de la sede y del salón de eventos. Van a dividir los medidores para que sea diferente. Y bueno, cuando esté listo lo de la electricidad, terminar de poner el cielo raso. Bueno, ¿tienen algún otro proyecto para realizar? ¿O este proyecto cuándo piensan que va a finalizar? Y este proyecto en realidad tenemos todos los materiales comprados. Lo único que falta es la mano de obra, que lo estamos haciendo, lo estamos financiando con los eventos que vamos teniendo. Otro proyecto que pusimos en marcha en este año nuevo es el riego de la cancha, del estadio Antonio Jordana. Los chicos del fútbol senior se pusieron un poco al hombro el proyecto. Ellos hicieron el pozo para extraer agua del pozo. Consiguieron un tanque de 10.000 litros para tener repósito de agua. Y bueno, fútbol infantil donó una bomba. No, esta es para distribuir el agua desde el tanque, que es de 10.000 litros, hacia la cancha. Y con los fondos, con las ganancias que tuvimos en el evento de carnavales en febrero, pudimos comprar todo lo que es la cañería y los aspersores para el riego. Y ahora, bueno, también los chicos de senior van a hacer toda la instalación de los caños y de los aspersores en la cancha. Nos faltarían, tenemos que alquilar un sanjeador, una máquina, para hacer todo el sanjeador, que sea lo más prolijo posible, para que ocasionen menos daño en la cancha y poder instalarlo. Esas son, digamos, las dos obras. Bueno, es muy interesante todo esto, ¿no? Porque son obras bastante grandes, ¿no? Sí, son grandes e involucra mucho dinero. La obra, por ejemplo, del riego es un millón y medio, más o menos. Y que, bueno, que se ha obtenido, bueno, la mano de obra no cuenta porque lo hacen los chicos del senior. Se han conseguido donaciones y de las distintas categorías que vamos aportando, porque es el lugar donde desarrollamos la actividad. Y en el salón del club, bueno, gastamos 950.000 pesos en los materiales, 150.000 en el piso, o sea, un millón 100, y ya van gastados 600.000 pesos de mano de obra, y falta para la electricidad. Bueno, Mariana, muy interesante todo esto. Ya cuando estén hechas las obras, o más adelante vamos a dar una vueltita para ver cómo están las obras. Muchas felicitaciones, y bueno, espero que tengan mucha suerte y que sigan. Después, por supuesto, van a seguir con otras obras. Sí, sí, nosotros estamos gestionando en todo, por ejemplo, en el subsidio, nos colaboró mucho en la gestión la municipalidad. Eso se agradece. Y también se agradece que nos den eventos como el de carnavales, que también nos ayudó a través del trabajo en equipo con las comisiones que trabajamos en la cancha para poder generar los recursos para pagar las inversiones. Y bueno, también queremos agradecer que nos dieron el buffet también para el 17, el evento de los festejos fundacionales, en el cual el club tiene el buffet del evento, del show que hay a la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!